¡No! ¡No! Yo no recuerdo que jugar así en el Atlas. ¡No, no, no, deja tirar! ¡No manches! ¿Qué tal amigos y hermanos? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Este video lo vamos a categorizar como una video reacción del torneo de la Leeds Cup. Y es que evidentemente pues no podemos estar allá, pero sí vamos a estar reaccionando lo que es todo el partido. La verdad es que estoy muy emocionada porque siento que ahora sí juegan los grandes. Juegan dos equipos que actualmente los líderes generales de sus respectivas ligas. Entonces este partido va a estar bastante reñido. También mencionar que el Cincinnati no ha perdido como local. Lleva aproximadamente 11 partidos y solamente uno lo ha empatado. Oigan y les platico la alineación. La verdad es que está bastante interesante. Hay algo que sí me llama bastante la atención y es que la portería va a Tala. No ha tenido participación en lo que va del torneo. Y se me hace raro que en este enfrentamiento lo coloquen como titular. Digo, hay que darle la confianza. Pero bueno, la línea de cuatro la mantenemos igual, salvo que no está el pollo. Está Mozo, el tiba, chiquete y el chicote. Y esto me emociona bastante platicárselos porque por fin en un torneo oficial, en un partido oficial con las chivas, el Guti va de medio de contención junto con el Dene Beltrán y el Pocho, que va como capitán, por cierto. Y tenemos el regreso de nuestro piojo Alvarado en la banda. Y pues también, ojito, me voy a titular ya el Padilla junto con Ricardo Marín. Y miren, aprovechando que aquí tengo la alineación en la tele, tengo a Akan en la portería. Murphy, están jugando con línea de tres, línea de cinco. Y está Luciano Acosta, que es ahorita el máximo referente, el máximo goleador. Actualmente lleva, si mal no recuerdo, doce goles y ocho asistencias. Ya inició el partido. Están presionando mucho las salidas del funcionario. ¡Ah, esperen! ¡Ah, qué buena barrida! ¡Güey! ¡No, no, no, deja tirar! ¡No manches! ¡Güey! No han pasado ni dos minutos. ¿Qué está pasando? ¡Ay, güey! ¿Qué está pasando? Sí fue un golazo, ¿eh? La colocó súper bien. ¡Ay, güey! Sáquenme a tala. Es que, bueno, tampoco fue ese error. La neta no lo fue. La colocó increíble. Hermosa se avienta. ¡No, güey! ¡Agarra ese diez! ¡No! ¡No! Sáquenme siete minutos y ya van los goles. No lo tuve que decir yo. ¡Güey, qué pedo! Es que están dejando todo el centro. Neta no. ¿De verdad? ¿De verdad? La misma asistencia por el medio. ¡Güey! ¿Quién cierra, papá? A los tres se les fue. Mira. Al chiquete, al chicote y al tiba. A gusto. ¡No, mames! ¿Cómo la recepcionó? Yo no recuerdo que jugar así en el Atlas. ¡Ojito! ¡Dale! ¡Ah, no! ¿Fue Manu? ¿Fue Manu? ¡Mames! ¿Qué es de Marín? Minuto veinte y ya Chivas está tocando mejor. Güey, nos madrugaron bien cañón. Esta es la buena de ese toque. Esta es la buena. Güey. Es que no. No. No la va a marcar. No la va a marcar porque acá hubo una manota y no nos la marcó. Así que, sorry. Si fue o no, soporten. Soporten porque fueron dos seguidas y una sí fue mano. Una sí fue mano. ¡No, mamás! ¡Espera, piojo! ¡Métate! 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 ¡Ay, no manches! Neta, Chivas lleva como unos siete tiros de esquina. Siete. El Cincinnati creo que nada más lleva dos o tres. ¡Mueve! Mira, ahí dice nueve. Ya ven, ando en todo yo, ando en todo. Minuto cuarenta y uno. Yo creo que van a agregar unos dos minutos. Porque realmente no hubo como tal nada que tuviera el juego. ¡Ay, qué buen centro! ¡Ahí está! Falta altiva. Y es que sí, güey. Esa era una falta estratégica. Si no se le iba solo, güey. Solo. Sí, sí era. Sí era. La neta, sí. ¡Ay, pues es que también no le dio ninguna patada ni nada! ¡Lo jaloneó! O sea, son esas típicas jugadas que sí o sí estratégicamente las tienes que hacer porque si se te va, o sea... Digo, podemos poner al pollo, pero la neta ya viendo, el pollo no está bueno con las patas y siento que ahí nos puede costar mucho. Y agregaron dos minutos, güey. Agregaron dos minutos. Yo soy bruja. Así nomás. Ya la había marcado, ya había colocado, ya había pintado la línea, todo. Y la va a revisar al bar. Pero no. Están comentando que para ver si es tarjeta roja. La neta, no. No la veo como tarjeta roja. Sí la veo como amonestación. Pero no, güey. O sea, nomás fue un jalón. Sí, lo jaloneó descaradamente, pero... Pero para roja no, güey. Y sí, sí, la neta sí están pasando. ¡Ay, güey! Se ve bien nervioso, ¿eh? ¡Güey, lo va a expulsar! ¡Lo expulsó, güey! ¡Lo expulsó! ¡Se pasó de la...! ¡Ay, no! Es que, ¿sabes qué? Y dicen que es por la regla del último hombre y no sé qué tanto. ¡Ay! ¡Maldito sea, güey! No tenemos sentido para el siguiente partido. Y vamos perdiendo 12. Pues acaba de terminar el primer tiempo. Y el profe Pablo nomás les hizo así. O sea, ni siquiera se acercó ni nada. Él en directo a los vestidores. Y el Pochito está ahí reclamando. El Guti, el Piojo. No sirve de nada, güey. Ya concéntrense, concéntrense en cómo ahorita se van a acomodar. Yo creo que van a meter al pollo. Y muy probablemente saquen a Yael. O sea, pues se tienen que acomodar ahí, güey. Las modificaciones que hicieron fueron... Presó el pollo, evidentemente. Y creo que salió Ricardo Marín. Y en su posición se va a poner Alexis Vega. Pero no sé quién salió. Ah, este Yael, creo. También salió Yael. Ah, qué buena. Ay, no manches. Si no salía así, Tala. Te lo juro que ya entraba solo el... A ver, ya la agarró. Es que... Ah, muy difícilmente así, ve. Va corriendo y se va esperando a que suban, a que suban, a que suban. Ya la agarró el Guti. Le da la vuelta. Cálate, cálate si no hay chance. Uy, no, es que siento que va a estar bien matado. ¡Bríncale! Tú solo contra el mundo. No hay nadie. No hay nadie. ¡Ahí está! Sí, sí, sí. Avancemos, avancemos poquito. Uy, van a detener el partido. Milagro. Al parecer... Por una posible... ¿Qué? ¿Tormenta eléctrica? Sí, ya, ya lo anunciaron. Al minuto cincuenta y nueve. Sí, ya lo anunciaron. Yo, 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 yo... No, no, no.